Hermana Lazo. Yo no lo hago, no lo hago, no lo hago. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. El hermanastro de Murat, que tomó medidas para arruinar la felicidad de Natalie Murat, está deprimido porque algunos eventos no salieron como ella quería, y aparta a la niña y grita, sé lo que estoy haciendo, sé lo que hago, estoy haciendo, sé lo que estás haciendo, dice la chica, no confías en mí, grita y en ese momento, Murat entra por la puerta, también Murat escuchó, sigamos viendo el video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Ella realmente está haciendo un gran sacrificio por Furkan, pero Furkan no se da cuenta de esto, ninguna mujer se sienta en la misma mesa que la exnovia de su esposo y come, y él está muy molesta por esta situación, pero no puede hacer nada porque ella tiene un hijo en el medio. Pero ella tiene que tomar una decisión ahora para quedarse en la misma casa con esa mujer. Hablar de sus conversaciones entristece mucho a ella y tiene que tomar una decisión ahora, pero, ¿se divorciará? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Mientras Nazli estaba de duelo por su gemelo muerto, Sere, se enteró de que ahora tiene un hermano, y este es un problema muy grande para Nazla ahora, y es muy difícil aceptar lo que han pasado. Estaré a tu lado y él promete que haré todo lo posible para encontrar a su hermana, pero, ¿encontrarán al hermano de Nazla? Sigamos viendo nuestro video. Mr. Dacol. Maxima. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Furkan, por un lado, se ha dividido en dos solo para estar con su hijo, y Ella ya no está contenta con esta situación, ya no tiene esos días amorosos de amor, y su matrimonio está a punto para terminar ahora, y Murat llevó a su hijo a su madre, y ahora encontraremos una solución a esta separación. Dice que estoy tratando de encontrar lo mejor para él, pero, ¿Furkan y Allah se irán? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat ahora ha revelado los crímenes del ángel uno por uno, y el ángel ya no estará cerca de Murat, y Nasli no puede dañar a Koyi Murat, el ángel ahora está en prisión, y todos respiran aliviados y se sentarán en Murat. Murat le dice a Nasli, quiero volver a nuestra vida anterior, nuestra vida inacabada, Nasli, pero, ¿Nasli lo aceptará? Sigamos viendo por más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Furkan y Ela dieron un paso para recuperar la felicidad que habían perdido, la belleza de Ela vistiendo la ropa más hermosa también se maquilló, y Furkan dice te amo tanto Ela. Ellos tomaron sus manos con fuerza y mientras los miraban a los ojos, de repente los ojos de Furkan el hijo llegó, y papá dijo vamos a hacer una tortuga, y la cara de Ela se le cayó. ¿Y de repente nada volvería a hacer como antes él aceptara esta situación? Para más, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murat iban a dar un suspiro de alivio después de los juegos del ángel. Esta vez lo que escuchará Nasli la sorprenderá y Nasli se sentirá decepcionada nuevamente. Entonces, ¿Quién es el hermano de Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli es una persona de tan buen corazón que, incluso después de todo el mal que ha hecho el ángel, todavía cuida al ángel con sus propias manos. Aunque la salud del ángel es mala, pero el ángel está haciendo todo lo posible para abusar de esta buena voluntad. Ella insiste y bebe tímidamente contra esta insistencia. Entonces, ¿Qué hay en esa agua? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. A pesar de la insistencia del ángel, Nasli empeora con el agua que bebe, y de repente se siente mal, si nunca piensa que Nasli será envenenada por el agua, pero le viene a la mente a su de, y sabe que el ángel está involucrado en este negocio, y ellos llaman urgentemente a una ambulancia y llévela al hospital. ¿Morirá? ¿Tendrá éxito el ángel? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Ainshal, que volvió a meter a Nasli en problemas, está contenta con su victoria, pero es consciente de lo que sucederá si Murato o alguien más se entera. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Señora Azude, ¿qué piensa que el dedo del ángel estuvo involucrado en el envenenamiento de Nasli? Dime, ¿envenenaste a la serpiente Nasli, lo hiciste? Ella grita en su casa diciendo ángel, ¿qué dices? Señora Azude, puede ser algo así, por favor no sea ridículo, pon algo para tu agua, pero lo encontraré. Ángel, los traeré a la superficie diciendo amenazas. Pero, ¿Nasli se deshará de eso? Dale me gusta a nuestro video y suscríbete a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli se da cuenta de que Murat no está con ella y cuando mira a su habitación, ve que ha roto el marco de Zeynep Nasli y Murat y está desolada, pero no sabe la verdad. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. No importa lo devastada que esté Nasli, Murat está en una habitación de hotel y abre los ojos, tratando de despertar y cuando gira la cabeza, ve que está con el ángel, durmiendo a su lado y se sorprende. Pero ahora es demasiado tarde. El ángel le dirá esto a Nasli y él romperá con Murat. Entonces, ¿qué le explicará a Murat sobre esta situación? Puedes suscribirte a nuestro canal para más. Furkan y Ella deciden casarse. Anuncian que se van a casar. La niña le pregunta a Ella cuándo es la boda. Ella dice que tenemos una boda mañana. La mujer se sorprende. Sorprendida, dice que la boda es mañana. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Murat. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes están explicados en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Asude está muy enojado. Tome el brazo de Melek y lo lleva a la puerta. No seas un ángel. Quiero despedirme de la tía Asude Murat. Por favor, suelta mi brazo. Ángel, no puedo retenerte aquí. No confío en ti para nada. Vete y déjanos en paz. Melek le ruega a Asude. Por favor, tía Asude, no haré nada. Déjame quedarme hasta el funeral de Murat, por favor. El ángel la habla muy alto. Asude dice que se calle Melek. Ángel, por favor, suficiente. Los nervios de Asude se ponen muy altos. Digo salir de esta casa, dice. Asuman abre la puerta, agarra a Melek por el brazo y lo lanza hacia la puerta. Melek grita fuerte como la tía de Asude. En ese momento, la hija de Murat lo ve. En la continuación del video, verás cómo reaccionará la hija de Murat cuando escuche su discurso. Por favor, sigue mirando. ¡Murat! 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 Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Hoy es el gran día para Murat y Nasli. Murat y Nasli resolvieron sus problemas, y estaban muy felices con su decisión de casarse. Ella flotaba como un cisne coqueto con su vestido de novia blanco. Y Zeynep está tan emocionada de que estés tan emocionada con su madre. Es como si fuera la primera vez que te veo tan emocionada. Así dijo que ve a una novia emocionada y que está ayudando a su madre. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la boda? Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Murat está vestido como Nasli. Sus trajes de novio y la habitación es tan imponente como Nasli, y Murat está tan emocionado de ver a Nasli que parece que se va a desmayar en cualquier momento. Y el ángel murmura diciendo no sé cómo decir esto. Entonces, ¿qué le dirá el ángel a Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nasli con un papel en la mano y está muy enojada con Nasli. ¡Ey!